La Madrugada La Madrugada Para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos Rontos de sueños María rotos de sueños De andar sufriendo María de andar sufriendo Solo trabaja María solo trabaja Ay, solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno María de alzar los ojos Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos Rotos de sueño, María rotos de sueño De andar sufriendo, María de andar sufriendo Solo trabaja, María solo trabaja María solo trabaja, María solo trabaja Y su trabajo es ajeno María de alzar los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!